Hola, buenos días para todos. Televisor, nuestro programa desde España, Chile al mundo. Queremos tener la oportunidad de conocerte. Estamos acá haciendo esto con mucha nostalgia de no estar en Chile con los hijos y los nietos, que lo extrañamos demasiado. Y ahora estar aquí en este lugar con todos los chilenos que se juntaron, la emoción que les embarga es grande. Y el estar aquí en Carlos también para él ha sido algo maravilloso, igual que para mí. Y contentos de estar en España, la gente es muy amable, entonces nos hemos adaptado rápidamente. El baño de masas que se está dando aquí en esta reunión de chilenos, tú estás acostumbrada a eso, ¿no? Tanto en Chile como cuando él sale al extranjero. Sí, nos llevamos ya 42 años ya juntos, porque los dos llegamos muy chiquititos a España, vivimos 5 años. Y ahora de vuelta, después de 40 años, es grandioso. Tuvimos la oportunidad de compartir con Carlos su regreso a Valencia, cuando le nombran el jugador extranjero más popular del Levante. Un orgullo tremendo, o sea, que lo reconozcan acá como el jugador más importante, pero ya algo grandioso. Eso se agradece demasiado, o sea, como te digo, enorgullece. Tuvieras la oportunidad de compartir a través de nuestra cámara con tus hijos, con tu familia, con los amigos chilenos, y con los amigos que están en Europa, por supuesto. Bueno, solamente a mis hijos y a mis nietos, y a todos los amigos que tenemos en Chile, amigos de verdad. Desearles lo mejor del mundo, muchos cariños a todos, los extrañamos de verdad, de corazón. María de Los Ángeles, nos despedimos entonces desde Fuenlabrada. Chile al mundo. ¡Gracias!